Deshablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio Ese robó, aquel vado, aquel violó, ese estafó, mi tío También como cualquiera Las animas, mi rencor de odio Siente amor, mi rencor de odio Tocantos a mi chino, muy poca de sonido Que ya ni nadie le cambia Las animas, mi ron Si es posible, la fuerza de ame. Se dice que está en contra de los videos Muy buenas tardes amigos de EnVivo. los saludamos con mucho gusto, hoy en esta tarde de viernes, quincena, después del 14 de febrero, me imagino que muchos están relajados, muchos están pues ahora sí que contando los billetes que cobraron porque pues es quincena, o recordando ayer que tan bonita fue la velada del 14 de febrero de Vida de los Enamorados. Y bien como es ya una tradición, los viernes en En Vivo Durango, el Purgatorio se convierte en la plataforma de En Vivo Tu Talento. Hoy vamos a platicar y está, pues estos 60 minutos están destinados para hablar de alguien que tiene ya varios años en la música, vive de la música, es profesional de la música, lo vemos en diferentes lugares, nos lo topamos en aquellos bares agradables haciendo pues diversas noches, pues encantadoras a las parejas o a la gente que va a divertirse, echarse una chela o simplemente a pasar el rato. Hoy está en El Purgatorio, en En Vivo Tu Talento, nuestro amigo Héctor Eduardo Sosa, tu callo, nombre artístico, Lalo Sosa. Lalo. Un gustazo mi hermano, muchísimas gracias. Bienvenido a Purgatorio amigo. Gracias. Bienvenido y pues gracias por ese fondito musical que nos pusiste, hiciste que me sintiera como aquel poema de la palabra canta. Te das cuenta, te das cuenta. Te sentiste acá como Paco. Es correcto. Y también saludo pues al buen Julio, ¿Julio cómo andas, carnal? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues como dices tú ya ahorita ya listo para empezar el fin de semana. Un saludo a toda la gente que como dices tú Ya está ahí listo para salir a Pues a descansar ya Después de todas sus actividades de la semana Y a gastarse la quincena Sí, es lo que te voy a decir para la gente Lo que se ahorraron ayer del 14 se lo van a gastar hoy Así es, mucha raza que no pudo Mucha raza que no pudo Pues ayer por la cuestión al joder de la lana Llevar a su novia, novio a algún lado Porque hasta hoy cobraban, pues bueno hoy es el día Y pues para la gente Que ya nos empieza a ver a lo mejor Muchos ya en el cajero automático Y ya sacándole ahí los billetes a la maquinita Pues bueno, bienvenidos Que se acuerden de nosotros los pobres Nosotros estamos a sus órdenes por si quieren que Invitarnos a Una serenata, una bohemia, lo que sea Estamos puestos, ya de aquí nos vamos Lalo, pues bienvenido al purgatorio nuevamente Al vivo tu talento, gracias por aceptar esta invitación Porque pues hoy nos vas a mostrar Lo que tienes Ahora sí que ese talento Así como tú, yo te quiero comentar así rápidamente la historia Que este concepto está agarrando formas Si tú te fijas, atrás la gente no puede ver Lo que está detrás de cámaras Pero poco a poco está armándose el estudio Para que pues tengamos ya En un horario en específico El espacio para debutar También para poder Como plataforma en redes sociales Poder compartirle al mundo Y a todos A toda la gente que se conecta El talento que tenemos en Durango Obviamente muchos son cantantes Muchos tocan algún instrumento Hay talentos de diferentes tipos El viernes pasado estuvo nuestro amigo Florencio Nada más Personaje Así es Un abrazo Bienvenido amigo ¿Qué le dices a la raza? La verdad yo encantado de que me hayan invitado Está muy bonito Les digo la raza está quedando muy bien Aquí el logo ya tendrán la oportunidad De ver cómo va a quedar el estudio Pero está muy agradable Ustedes muy profesionales Lo sigue un chorro de gente Yo soy seguidor en Facebook Gracias Y agradecemos a toda la gente Tú eres de los que ataquen Y los que los dices de cosas Sí Sí pero lo mando De un perfil falso O sea Digo lo que te está aquí Por loco No por pendejo No te creas No Ahí soy su seguidor Y de verdad Qué bueno que tengan estos espacios A nosotros es bien importante Como tú bien lo dijiste De cualquier rama O actividad Que tengamos En el arte Es bien importante Comunicar nuestra chamba Que la gente nos escuche Estar con ellos Platicarles Que nos exijan Porque finalmente nosotros Nos debemos 100% al público A lo mejor nosotros Podríamos tener algún concepto Bueno o malo De nuestro trabajo Pero finalmente Que nos evalúe la gente Entonces siempre necesitamos Este tipo de plataformas Para estar en contacto Con la raza Y que la raza te diga Oye sabes que vas bien Regresa Y es muy válido Claro Lalo para empezar Preséntate con la raza ¿Quién es Lalo Sosa? Digo Cuando nos estuvimos mensajeando Yo no tenía el gusto en persona Recibí tu video Por ahí hicimos el posteo La invitación No sé si te tocó verla Obviamente Te conocemos Porque te hemos visto allá De que lado En la tarima Echando la guitarra No habíamos tenido la oportunidad De platicar Pero ¿Quién es Lalo Sosa? Ahora sí que ¿Cuántos años Dedicado a esta música? Yo dije Ya te da de comer Me queda claro Que ya cuando da El hobby Que a lo mejor En su momento fue tu hobby Ya da de comer Ya vale la pena Fíjate que yo siempre comento algo Que me siento un tipo Afortunado en todos los sentidos Pero cuando estábamos chavos Julio Este Tocayo Siempre soñábamos De niños ser algo Sí Pues unos pensaban En nuestra época Porque estamos Bueno yo soy más grande Que ustedes Como 20 años Pero de eso no estamos hablando Este Pues los niños Estamos chavos Los niños siempre decían Ah yo quiero ser policía Quiero ser bombero Eran las aspiraciones Cuando era uno niño Yo me siento afortunado Y feliz Porque yo cuando era niño Quería ser cantante Y yo soy cantante Entonces Soy de las Creo que me siento afortunado Y de las pocas personas Que no está sencillo Sí es una chinga Con todo respeto De acercarnos a esto Ayer hasta que horas le pegaste? Como a las 4 de la mañana Más o menos Y a las Sí se te ve Si se te ve cansado Y a las 7 Pues ya las actividades Tiene que levantarse Sí ya sé Aparte ¿Qué haces o soltero? Estoy divorciado Pero tengo dos chavos Que les mando Soy papá mamá Soy papá mamá Y este Tacabrón La neta Sí tan así Que mira Trajo su bebida Energizante Aquí tenemos café El problema es que No trajo para nosotros Entonces Ahí están mis 20 Para 6 De una vez Fíjate que eso Digo Suele suceder Digo Ya estamos acostumbrados A que nos desairen los artistas No te preocupes Dalo ¿Qué te parece Si en lo que vamos campechaneando esto Entras con la primera rueda Para que la raza que ya se conectó Sepa de qué está hecho Dalo Sosa A darle ¿Qué quieren que cantemos? Ustedes digan A ver a la raza ¿Qué canciones les gusta? Que nos digan ¿Eres todoterreno? Que nos digan de todo Ahora pues Tú inicia con la que tú consideres Que digas Esta me queda bien chingona No pues discúlpame Pero todas No tienen tiempo Oye no Oye me da Eso porque es muy común El comentario Que tienes ya tres horas cantando ¿No? Tú se tientas De que triunfaste Papilla del mar Gracias Y luego sale un cabrón Oye échate una buena Tengo tres horas Y luego sale Échate una buena Y gracias Vamos a cantar De todo un poco hermano Vamos a cantar Una rolita de Fato Todavía estamos Estamos en del amor Todavía Y más porque Ayer Ayer era como que pasión Ahorita es amor Porque ya traen lana Ya están cobrando Entonces El interés Tiene pies Vamos a cantar Una rolita de Fato Para todos los enamorados Que nos siguen A través de la transmisión Vamos a cantar Por donde vayas Iré Con una venda En los ojos Lo que decidas Haré El amor El amor Cuando es verdad Es uno solo No me preguntes Por qué Yo he sido bueno Contigo Solo sé que eres Mi religión Y que me importa Si los llaman Fanatismo Sin ti Sin ti yo no soy El mismo Eres mi credo Medazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte No me preguntes Por qué Yo he sido bueno Contigo Solo sé que eres Mi religión Y que me importa Si los llaman Fanatismo Sin ti Yo no soy El mismo Eres mi credo Medazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte Por donde vayas Iré Eso ya estamos En la cámara No más No más Eso Y eso no más Para abrir Para abrirlo Los que no tienen cultura Musical como Julio Yo empezaba a hacerle así Yo empezaba a hacerle Sí, ya, ya A bailar Soy duranguense Soy duranguense Toda la gente Piensa que Yo quiero decirte Que esa me hace pasito Julio Pero toda la gente Que nos ve Fuera de aquí De Durango Que es mucha Sabe perfectamente Que lo único Que nos dedicamos Nosotros los duranguenses A bailar pasito duranguense Ándale Entonces No me culpes Por favor Sí, por eso Entonces Yo quiero aclarar a la gente Digo que Esa canción Es de Fato Precisamente Exactamente Obviamente La gente De Capaz Capaz la hizo muy famosa Digo De algo le ayudó a Fato Porque si bien es cierto Es una balada muy bonita Pues obviamente Quien la hizo Que desde los chiquitillos Ya la balaban acá Eran los de Capaz Pero pues ahí está Nada más el dato Ahora Esto que ahorita Estamos comentando Te metiste a la música ¿Qué dijiste? A ver, yo quiero Yo sueño Como otros decían Yo quiero ser bombero Yo quiero ser político ¿Nunca te interesó la política? De hecho Va muy ligado Y se le echó Más De hecho Quiero pedirle Quiero pedirle Su voto Pues ya que El señor cabecita de algodón Me abrió las puertas Pues yo Aquí estoy señor Yo Estoy Exacto Dice don Florencio No le gusta la política Pero a mí sí Yo levanto la mano Yo sí Donde no me meto Me asomo mi hermano No, tío Sí está Está muy relacionado Porque conozco A varios amigos músicos Y les mando un abrazo Que en determinado momento Te llaman O sea Te conviertes en una figura pública Sí Yo siempre he comentado Que afortunadamente Hasta ahorita Creo que me he portado muy bien Sí Porque Donde quiera que Que nos paramos Pues te saluda la gente Con gusto Menos Los aboneros Los 10, 15 Esos hijos Es una rara Pero Llego un momento Saludos al de la moto Que estoy esperando aquí afuera Hijo de lo yo Ya cerramos la puerta De hecho no te preocupes Sigue encantando Sí, no Sí, sí Por favor Dile que ahorita lo atiendo Y te conviertes en una figura pública Finalmente Entonces De hecho te salen hijos Por donde quiera No sé No entiendo eso Tengo una asociación civil De hecho es una mala fama Es una mala fama Se llama Los hijos de Lalo Sosa Del cual yo soy el presidente honorario Son de las botargas que cobran Los cruceros Sí, cuando los vean por ahí Echenle la mano No sean malos Son mis hijos Entonces Entra esa parte A ver Lalo Dice Yo quiero ser cantante Me imagino que ¿A qué año Empezaste con la guitarra? Mira yo desde que ¿Te sentiste que tenías talento? Desde que tengo uso de razón Así literalmente canto Siempre he cantado Desde siempre Cuando tenía como unos Cinco o seis años Fue la primera vez Que agarré una guitarra Ajá Y santa chinga Que me pusieron Porque Ya te vas agarrando Esa pinche guitarra Ya te vas a ver Ahí déjala la basada Músicos en tu casa Algunos Sí, sí, sí De hecho mi papá Canta, toca un poquito Este varios tíos Ok, o sea El típico de la rodalla Del coro de la iglesia De la cuadra Ok Antes no existían Las cagamas banqueteras Pero había algo similar Que te juntabas ahí en el bar Pulque en aquel tímetro Ándale Más o menos Entonces La primera vez que agarré una guitarra Me pongo una chinga De verdad Porque era la guitarra Valenciana De 1875 Con registro Y que se la compré A no sé quién Sin Optografiado No, no, mal rojo Por Saracho El que las hace Siempre, siempre, siempre La música A la edad de Digo, a la edad de 5 o 6 años Empiezo a tocar la guitarra Empiezo a aprender poquito Ustedes ya vieron que toco Poquito Lo aprendí de forma autodidacta Y me fui metiendo En ese rollo Fíjate Caso curioso Y digo curioso Porque hoy en la actualidad Creo que todos nosotros Como papás Tratamos de apoyar A nuestros hijos Sí En sus aspiraciones Y te la hacen de pedo Digo Porque a mí me prohibían Ah, ¿por qué me quieres Y me meter en tú eso? Me quiero meterlo A mí me prohibían O sea, te dicen Ni una guitarra Oye, no, no, no Te vas a morir de hambre Que los bichos músicos son músicos Te vas a morir de hambre Así era de verdad O sea, te pasaba como la canción De mamá No dejes que tu hijo sea aquel Ándale, ándale Algo así más o menos Pues luego ¿Dónde aprendías? ¿Te consiguias tú Tus cancioneros Porque en aquel tiempo El internet no existía El picot Era la ola Sí, el cancionó picot Los cancioneros Y los de Guitarra fácil Guitarra fácil Sí, me han platicado Los bien Hola En el joven Hay algunos en el museo Hay unos documentales Sí, de los años Del caldo Muy bien A ver Entonces Lo que hacemos Nostalgia A ver, échate una rola De las primeras Con las que tú dijiste Con esta Ya conquisto una morra Cuando estabas chavo Que dijiste Esta me salió Perrona Ah, esa de Oh, qué gusto De volver Esa la tocabas Sí, no Tocó de todo De todo un poco Échate la que tú quieras Pero que sea de esa época De la que estamos hablando No, mira Estaba bien Y no me van a dejar mentir Ahorita la raza Que nos está siguiendo Sí Vengo compañeros Que se acuerdan de mí En la primaria Porque Ah, tú eras el güey Que te llevaba la guitarra Y en los tiempos muertos Ahí me echaba mis rolas Fíjate Y en las primeras canciones Que canté Fue esa que Había un grupo español Que se llama Trigolimpio Sí, cómo no Y yo cantaba esa Uy, apenas Acá va Lector Ándale Lo que pasa es Yo soy joven Pero me gusta el oldie Sí Yo también soy joven Pero leo Estoy cultivado Es bueno Esa de Te estoy queriendo Cada día más Cada momento Estoy pensando en ti Me siento triste Cuando tú no estás Solo en tus brazos Puedo ser feliz Cómo se quiere A la libertad Cómo se quiere El calor del sol Cómo se quiere El fuego del hogar Más que a la vida Te he querido a ti Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más No necesito más Algo así Más o menos Esas eran de las De las clásicas De Pues que escuchabas En la La X De U La que le gustó a usted Exacto Ahora Vamos a leer mensajes Julio Sí Tenemos algunos comentarios La idea es que ustedes Interactúen si quieren Alguna canción Ahorita Estamos pidiendo Las que le gustan a Julio Pero también Ustedes Ustedes cuentan Para la gente Luis Miguel dice Saquen las cheves Sabes qué Pues aquí puro café Así que no hay de otra Ahora sí que Es horario infantil Ahí disculpan hermano Ahora sabes que Te voy a decir una cosa Digo lamentablemente Los que traen Nómina Quincena Pues sí Sí les alcanza Un poquito más Sí sí Leticia Flores Dice saludos Daniel Flores Dice una canción De favor Claro que sí ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál? Que nos diga Ángel Manuel Saludos Hasta Huichita Kansas Hermosa música Gracias A la raza paisana Que nunca ha dejado De la mano O ha soltado A En Vivo Durango Gracias amigos Jesús Medina Saludos desde Monterrey Lalo Cántala de Perfume De Gardenia ¿Cómo supiste que yo? Fíjate yo Te vas a pedir Oye pero si yo Para la próxima edición De En Vivo Tu Talento Yo si voy a pedir Que haya algo De bebidas espirituosas Porque no es justo Estar con estas buenas rondas No estar tomando café A estas horas La verdad No está fácil Ser cantante Con este calor Muy bien Seguimos con los comentarios Dice Ángel Medina Si Fuentes Dice una de sin bandera Ahí la apuntamos Una de sin bandera Tenemos perfume de gardenes Y una de sin bandera Ahí van dos Ya Mayra Lilia Marrujo Saludos Lalo Te manda saludos Saludos Ah mi amiga Mayra Que ella es presidenta De una asociación civil Ella no es de la Niños de la Lota Ella tiene su asociación Se llama Casa Un abrazo a mi amiga Que ella hace una noble labor De apoyar a gente De escasos recursos Perdón Este Con alimentación Asesorías jurídicas Este Médicas Psicológicas Te mando un abrazo Y Bien He tenido la fortuna De ir a estar con ella En algunos eventos Cuando se pueda Y con todo gusto En vivo Difunde también la labor Que haces Para que Te pasaste Tres mensajitos Que le pasa a tu teléfono Que siempre te brincas Ahí los primeritos Pero los pasamos Para que no diga la raza Que no los leemos Saida Dosal Dice hola buenas tardes Entonces ya está viendo Ahí la televisión Manuel Solís Dice saludos para todos Y Víctor Orozco Burgos Ánimo Saludos Ánimo Después de ahí sigue El de Luis Miguel Hasta Luis Miguel Te está viendo cantar El día de hoy De hecho es mi fan Pero mi hermano Pero fíjate bien Mayra dice Te lo tenías guardadito Dice Soy presidenta De un club de fans Que tienes aparte Un club de fans Que se llama Lalos Crazy Saludos a toda la banda No los nieguen No se desgache Porque nos quieren saludar Lo que pasa es que me cobran Cada vez que siguen los programas Tengo que estarles poniendo 20 de saldo Para que sigan la transmisión Váyanse a la plaza Hay wifi grandito Muy bien César Betas dice Dice En el clario De la luna ¿Esa cuál es? Ah hijo Que se la dediquen A algún político ¿Sería el claro de la luna? ¿O cómo? Ay Te sabes César El claro A ver amigo César Que nos dé una referencia ¿Quién le cantaba? Tararé a la César De hecho Si puedes venir al estudio Oye Oye Te sabes Esta de No 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 Si esta que No Pero me hace Oye Déjate Platico una anécdota A ver Yo soy el único artista En el mundo Que tengo una No es en serio O sea No hay otro Tú cuando vas a ver Un artista Normalmente Oye Julio Échate Esta rola Y el artista No Te hace como Tenga que hacer Pero te complace Claro Yo no Yo tengo una habilidad Muy chingona Perdón por lo Soy muy mal hablado No 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 te preocupes El purgatorio A mí me dicen Oye Échate esta rola Sí Y luego Es que No Espérame Yo soy el único artista En Durango Que tú le pidas No en Durango En el mundo En el universo Que tú le pidas Una canción Y yo termino Cantando lo que me da A mi chingada Eso Pero te vas contento O sea Señores De los partidos políticos Los de los partidos políticos Aquí tienen un partido Sí Aquí estoy O sea Estoy desperdiciado Oye Entonces me dice Oye Quisiera ser diputado No quiero Me urge Por los 55 Que cobran Por levantar la mano Y dormir Yo me duermo mejor que tú Bueno pero las que nos está pidiendo La raza Si las vas a En esta ocasión Si vas a ¿Cuál quieres? Primero ¿Cuál dijeron? El Gruy Espacio Y Perfume de Gardena Dijeron Perfume de Gardena Y de Sin Bandera Ah y una de Sin Bandera Entonces Sigues pidiendo Perfume de Gardena Ah Dalos Sosa La canción es de Rafael Hernández El Jibarito Se llama El compositor Esto es bien importante A nosotros los cantantes Siempre les digo Acuérdense de los compositores Es bien importante Hay que darle su mérito No no pues son los que nos surten de material Así es Vamos a cantarle pues Pero vas al segundo ¿Qué onda? Si yo aquí mira Un, dos, tres Que chico no estoy contando Pues si vengo solo No traigo grupo A ver A ver A ver A ver Perfume de Gardena Tiene tu boca Bellísimo destellos De luz En tu mirar Tu cuerpo es una rima De alegres notas Se mecen tus cabellos O albolas En el mar Dice Carrara Tu cuerpo es una copia De venus Desinterés Que envidian las mujeres Cuando De ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico Cándor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume Perfume Del amor Perfume de la luz Muy bien Ya vi que si canta Definitivamente Definitivamente Fíjate que es una de mis canciones favoritas Este perfume de Gardenia Obviamente Me gusta mucho escucharla Con la sombra pantalera Así sigue Escúchala nada más Porque si cantas muy mal Sí Definitivamente No nos quedamos aquí Con la voz original Yo digo Cada quien Y hay que reconocer No quiero quitarle la chamba para también hacer el comercial donde te encuentran que teléfono digo para que la raza lo que haces que vas a medicias comidas cenas este divorcio mira estoy en sus órdenes por redes sociales como la lo sosa de gebo me pueden seguir en tengo un canal en youtube que es la lo sosa canal oficial donde pueden ver los gritos que echamos ahí de vez en cuando y en el 6 18 1 19 6701 a sus órdenes para todo tipo de eventos junto con equipo de audio profesional cuando ya son eventos este ya un poquito más grandes llevamos este ya las docecitas la consolida y todo ya haces más estamos aquí estamos en íntimamente pero ya cuando se requiere un evento aparte este canto de todos los géneros la el mercado te pide yo siempre he dicho que me gusta mucho la bohemia claro bueno empedernido me gusta mucho el género romántico la balada del bolero pero éste también hay que cantar de todo terminamos cantando cumbia norteñas mariachi para que le mandes a la raza dice mayra liliana marrofo dice ir a lo canta chido milán no no es la tecnología manta aquí por los micrófonos que tiene esto que ustedes están aquí que pasa mi voz a través de este y luego de este otro filtro y ya sale chida dice aida padilla el mejor de durando contadora ella es directora de administrativa de nada más ni menos de grupo de radio rama por cierto daniel reta y a todos los compañeros colegas exactamente y nuestro buen amigo este le mando un saludo a eric medina al reportillo que trabaja y también enrique gustamante también que tiene su programa algunos de ellos son de los que nos decías que ya están esperando la misión que nos diéramos yo digo para que les mande saludos y próximamente si la contadora me autoriza ya vamos a tener programa de verdad estamos ahí teniendo hay un proyecto que ojalá nos autoricen para estar con ustedes la idea es hacer un programa con ellos este semanal donde vamos a hacer esto precisamente si nosotros no tenemos problema que nos copien el concepto yo vine nada más a copiar el concepto con todo ahora yo te paso el reporte que llegó como los chinos la cámara sacando fotos de hecho aquí tiene una pluma muy extraña dice daniel flores mientes también estás mintiendo a la canción mientras también ahorita esa es la de sin bandera esa es una puede ser de sin bandera sí cómo no césar zabalas saludos desde denver colorado saludos hasta denver colorado como no rafael de la trinidad mi querido amigo y maestro galo sosa usted es un máster un abrazo ya tenemos una pareja no un abrazo al doctor este él es un gran compositor de duranguenche y yo ya tuve el honor de grabarle un tema que haya cantado una canción de él y yo y últimamente en los últimos espacios igual igual también dice el breve espacio ya neivón rodríguez armiento saludos jovenazo saludos a mi amigo ella es parte también de bueno no de radiograma pero sí en radio fórmula aunque parte del equipo de reforma saludos allá la ceño si licenciado rafael daniel herrera medina felicidad la leticia ramos 100 años pero me corrieron vamos a darle que a ver julio que a ver cuál es la de sin bandera a la de sin bandera cuál vas a tocar de sin bandera pues están pidiendo de sin bandera mientes también esa no es de sin bandera sí ok va adiós adiós conmigo una vida entera de que contigo adiós invierno primavera Que las olas son de mar, no de agua salada Yo te creo todo, tú no me das nada No me das nada Yo sigo tu camino, llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara, yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Y dice, oh dice Vientes también Que me salga verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor, llenas tu piel Y te estoy queriendo así Y sé que sientes también Y luego vamos a hacer un poco ríe de sin manera Porque nos pidieron otra y... A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento todo un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que sentirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en nuestro encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Excelente, excelente No, 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 la verdad Digo, qué bien Estamos primero complaciendo a la raza que está A la raza que está conectada Gracias Compartan Porque también Fíjense bien ¿Cuál es uno de los objetivos de que en vivo Como plataforma digital Haga este tipo de programas Se los dedique A gente con ese talento Pues para que Con un like Con compartir Les ayudemos A ellos Que sigan creciendo Este video Este clip tal cual Lo vamos a subir también A nuestra plataforma de YouTube Que ha ido creciendo Le agradecemos a la gente Que en YouTube nos va siguiendo Y que está compartiendo nuestros videos Pues ese es el objetivo Que sea una plataforma Ponemos nuestro granito de arena Como plataforma digital Para que talentos como el de Lalo Y como el de varias personas Que han estado por aquí Los viernes de en vivo Tu talento Crezcan Y pues que la raza Los ayudemos Bueno pues vamos a seguir aquí Con los mensajes De ahí de las que les depositaste Los 20 lanas De Salvo Monica Lizette Sánchez Las chingas que me van a comer Cuando me vean Me los van a pedir Está poniendo que no les pone su canción Y eso que le están Efectivamente ¿Cuánto me dijeron que me iban a pagar? Si completo De hecho aquí todos los que vienen son Este por su propia cuenta Que nos vamos a ver en pago Estoy engañado ¿Sabes qué? Viviste engañado Muchas gracias Se va a caer ahorita la red Ya no va a haber programa Bueno pues aquí nos dice Saludos amigos Un excelente cantante Y para que pido Si ya sabe cual canción me encanta ¿Quién? 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 Monica Lizette Sánchez Ah mi querida oreja ¿Cuál? ¿Sabes? ¿Sabes que te quiero Pero te odio Es más y nomás por eso Te voy a cantar tu canción Méndiga aunque ya no me quieras No leas Ah es estable Fíjate Estos podríamos haber sido tú y yo Pero te ofreciaste Nada 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 de tiempo No se empiezan Si pudiera ser Tu cama O la punta de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secara Tu piel mojada Si pudiera ser Tu sombra Y seguirte a donde vayas Ser el agua que te mojas O el espejo donde a diario Tú te maquillas Y cantamos todo Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de cantarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva Mientras viva Yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Mientras viva el dedo del renglón Y el dedo del renglón Otra de Fato Eso también Fíjate Esa canción Definitivamente También le decimos a Julio No es de Julión De hecho Yo más bien Ahorita con esas rolas Yo mejor voy a aprovechar Creo que aquí a la vuelta Hay un expendio cerquita No, están mis veinte Para comprar unas aguas Porque no tomamos Sí Nunca fuiste de esos De ahí están mis días Y quiero amanecer Menudo y todo O cuando ya tú traías la lira El vato que dice Gente yo picho las chéves Y luego picho una Para que se las estén Todos de piquitos Y tú acá te canta Y qué onda No, es que es bien difícil Se cono la gana Pero fíjate Yo algo que le reconozco A la gente que se dedica a esto Que por cierto Julio Si podemos buscar la imagen Para poder decirle a la raza Hagamos un servicio social Es por Valentina El día de hoy Nuestro buen amigo Nuestro hermano Chinobi Está haciendo una tocada Está haciendo una velada Pues en ayuda A una pequeñita Que tiene cáncer No sé si ya la pusiste La imagen Está aquí Carmel Aquí en el switch Sí Hasta abajo ¿No? Agregala Nada más dale agregar Ya está ahí Ajá Y pues decirle a la gente Que ojalá puedan apoyar Tomarse a esta causa Sí De todo por Valentina Porque definitivamente Requiere Requiere nuestra ayuda Requiere Pues un tratamiento Me decían Lalo Es hoy verdad Sí Me decían que la pequeñita Lamentablemente ya perdió la pierna Una pierna Es una niña De nueve o diez años La verdad La verdad Nos da mucho dolor Y nosotros aquí en En Vivo Llegan muchos padres Con pequeñitos Con problemas de cáncer Y la verdad Lo hacemos con todo gusto Nos duele Porque tenemos hijos Porque no nos gusta ver así A los pequeñitos Y tratamos de estar promoviendo Las actividades De los chavos Hoy Hoy a las ocho de la noche No sé Julio Si puedes leer Ahí el post nada más Para que la gente Lo sepa Es el Hoy quince de febrero Ocho pm Sí Chinobio Ortiz Va a estar haciendo Una noche De bohemia Precisamente Para esta pequeñita Ahí viene el teléfono Para que ustedes Se puedan contactar Quienes tengan oportunidad Sí por favor Ayúdanos Es algo Cien pesos Nos lo gastamos En cualquier tontería Sí Y Inclusive Ni por ir a la UMA Simplemente Quien inclusive No puede asistir Pues que A partir de las ocho de la noche Ahí en la dirección Es Francisca Escarcega Número 323 De la colonia El Maestro Y para que Si no pueden ver bien Ahí el número de teléfono Es el 618 221 5268 Y también pueden pedir informes O pueden pues también A lo mejor hacer su donativo Lo que ustedes crean conveniente Correcto Con la finalidad pues de ayudar Perfecto Que no pueda asistir Que coopere Perfecto Regresamos Lalo para Leerte más mensajes César Betas Mi amigo César Dice El clario de la luna De Silvio Rodríguez ¿No te la sabes? Silvio Rodríguez no Si ya se acuerda la canción Mi hermano Te la debo Ya te dije Que yo soy el artista En el mundo ¿Dónde te encuentra Para que te reclame Lo que le debes? No De pendejo leído ¿Dónde? No Voy a salir del país No te creas mi hermano La pongo en mi lista Para la siguiente Con todo gusto Ya estás Norberto Ortiz Dice Tengo un amigo Que toca acordeón Y siempre Lo están multando Porque toca en el parque Y él pregunta Dice ¿Por qué los policías No los dejan tocar En los parques? ¿Hay alguna regulación? Yo no sé exactamente Ese tema Sí existe Hay un reglamento Es el sindicato No, no, no Inclusive no tiene nada Que ver el sindicato Es por el reglamento De uso de espacios públicos Del municipio A mí con todas las partes Se me da una estupidez De este tamaño del mundo Porque Pues en la vía pública Te pueden asaltar Se puede drogar a un cabrón Pueden violar a una persona Pero un artista Te lo chingas Porque está haciendo ruido Porque no tiene un permiso Si es real Si hay un reglamento Muy mal Lo que pasa es que Están desempeñando Una actividad económica No quiero decir Que hay que pasarnos Por el triunfo De los reglamentos Para algo tienen las leyes Pero a mí se me hace Totalmente obsoleto O sea El hecho de que Hay gente que No tiene la oportunidad De dedicarse profesionalmente A cantar Sí, de tener otros foros Pero Ponen su Su sombrerito Su botecito Yo no le veo ningún problema Al contrario Pero sí Hay que apoyar el talento A veces Somos demasiado estrictos En pendejadas Con todo respeto Y dejamos pasar Oye Como cuando decía Yo me acuerdo En mis épocas de estudiambre Que nos íbamos en el camión Y se subían los payasitos Yo recuerdo Había unos buenísimos Que hacían unos shows En los que iban Por los azules Los que daban hacia el panteón Y decían al final Pues como podrán ver No soy un buen artista Pero no quiero ser Un buen carterista Y eso sigue siendo mi frase Muy bien Dice Rubén Paredes Esta Te la voy a leer Pero ya tú sabes Si quieres tocarla Dice Que me toque la cabecita dura Por favor Me sé la introducción Y siéntate a escucharla Ahí te va Ahí te va Te salió bravo Rubén No pero es que si hay una canción Que se llama Pero yo Me sé nada más la introducción Insisto No no te creo Brandon Morán Saludos Los policías nos vigilan aquí Nos cuida Nos cuida la policía Brandon Morán Saludos Ya dijimos Jess Gutiérrez Saludos para mi amigo Lalo Sosa Canta hermoso Gracias Muy bien Cristian Galván se conectó Saludos carnal Pide una canción Porque creo yo que Vale la pena que le lleve Cernata a tu señora Alfonso Méndez Dice Es grato escuchar Al talento de tu invitado Dice Se sabe De ángel o mujer Ángel o mujer ¿Es la de Camilo Sesto? Creo que sí A ver ¿Lo sabes? No No se la sabe No pero sí Gracias O soberbia Pregunta Dice Alfonso Méndez Soberbia ¿Te la sabes? Soberbia es un bolero muy viejo también Es que yo soy de parchis para cambio hermano Disculpa No En la siguiente que lo invitemos Que se traiga esta No de hecho Yo sí llevo Yo de veras sí llevo Llevo Este Una nota De todas las canciones Que me van pidiendo Y le digo Si para aprenderte La señora Para la próxima Incluyendo Los otros años Voy a poner Echate una canción De las que digas Es que esta me estuvieron A chingue chingue Que la cante Y hasta que me la aprendí La cante Y que no me gusta cantarla Bueno pues es que Ahí va Él es La los dos Esta me la tuve que aprender Porque Pues a toda la gente La gusta Esa de como Esto se me olvidó La chingada ¿Qué iba a cantar Y hace mi video El Alzheimer Esta canción Ya en serio Este Me quedó Una anécdota Muy divertida Sí Pues ya es que Tengo que estar cantando Ahí en mi viejo barrio Y paréntesis Y ahorita la cantamos César Betas Allá lo encuentras En mi viejo barrio Ya me chingue yo solo No hace consta Ahí pues ya ves Que es un lugar tradicional Sí Yo creo que es el único lugar En Durango Con todo respeto Donde puedes ir A disfrutar de música Ok Porque en todos los demás lugares Pues es ambiente O sea Y respeto mucho Exactamente Ahí no Ahí Aparte hay un trovador Acá perrota Toño Ríos Ahí Le mando un abrazo Y a Arturo Banda Que ya están los viernes sábados Yo estoy los jueves O sea los jueves Es el día más topio Los jueves es el más chingón Porque estoy yo Entonces Hace cuenta Que Tere Le mando un abrazo Y yo de repente Pues me piden canciones Y lo que hacemos Hoy en la actualidad Pues le pones en el YouTube ¿No? Así es Y dices Ah pues aquí me he hecho la boleta Me va y me quita ¿Sabes qué? Aquí Música en vivo papá Me corta El carajo ¿Qué cabrón? Y dije no Dije Pero tengo que aprender La pinche Así es Entonces me aprendí esta canción Porque Fíjate Y esa es Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Dice Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Salud Veré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Bebe signar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Esa me la tuve Bravo, bravo, bravo Porque el señor Cristiano Dal Pues va a estar muy orgulloso De que No, no, no De hecho Un intérprete De esta calidad Esté También cantando esas rolas Que él hizo famosa Claro Fíjate que hablando de cosas Yo sí quiero presumirles algo A ver Hace unos Es tu programa No, gracias Ya se acabó Luego los invito Aprovechalo porque te vamos a cobrar Cuando tienen chance De venir a mi programa Fíjate que hace unos Este Y aquí lo estoy buscando Sí, sí, sí Adelante Me tocó la 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 suerte Mira y aquí está Fíjate de que fechas Aquí lo estás viendo Del Sí 12 de mayo Ajá 10 de mayo 20 Del 2016 Quiero que de verdad Tú Le des lectura Y luego Y luego le dices Ponlo Ponlo Con la cámara No, no Para que la raza lo vea Que vea que no es No es choro No es choro Ahí lo vamos a poner a cuadro Mira Se los leo Sí Me llegó el mensaje El 10 de mayo Del 2016 A las 8.58 pm Estando yo bien a gusto En mi casa Tomando café como ahorita Sí, claro Dice Lalo El día de hoy Escuché tu versión De como tú Y me gusta mucho Como cantas Y la onda que le diste Ni más ni menos ¿Quién es? Lolita de la Colina La compositora Del tema Ella es una compositora De talla internacional Que se haya tomado La molestia De ver mi canal En YouTube Y de escribirme Me buscó en redes sociales Porque inclusive No era mi contacto De hecho Más bien lo ha de haber hecho Para cobrarte las regalías Y esas cosas Sí Lalo Aquí abajo Fíjate que Julio Tiene esa Es que sabes que Julio Le da envidilla Porque siempre quiso ser rockero Siempre Es frustrado De hecho Hay anécdotas de Julio Cuando estaba morro En la secundaria Hasta le decían Le decían chalino Porque se aventaba Las nieves de enero ¿Tú la sabes? Si ha llegado el momento A ver un pedacito al menos Si ha llegado el momento A ver Julio Canta conmigo Vamos a ver un duesto De dos cabrón Un trío de tres Échale hermano Si ha llegado el momento Chatita del alma De hablar Sin mentiras Hace tiempo que tú Y tú Mándale un beso Muchas gracias Es que luego ustedes Son muy secos Así como que Pensan que los fans O las fans no sienten Mándales aunque sea Un besito o algo así Dice Marco Antonio Barragán Dice chingón Gracias mi hermano Dice saludos Para Nuevo Ida el Durango Saludos a Nuevo Ida el Durango Saludos a Nuevo Ida el Durango Mónica Lisset Sánchez Gracias amigo Te pone Mojig de corazón ¿Cuál gracias? Ahorita te paso la cuenta Te paso mi tarjeta Y me depositas por favor Me debes mi mesada Fer Amador Se conectó Saludos Oscar Marín También Norberto Ortiz Dijo AMLO Que iría mañana a Durango Cubrirían la nota Pues el problema está En que No tenemos el orden Del día de la gira Nos gustaría un chorro Nada más que pues Ustedes saben Que somos prensa libre Y la prensa libre Es prensa pobre Se ofrecian Se ofrecian Sí, sí, sí Norberto Ortiz dijo Ah, ya Francisco Santillán Saludos Héctor Y Julio ya me dio sed Ah, ese mi Paco Dice la de Santa Lucía A menudo me recuerdas Fíjate que esa es una excelente rola Sí, muy buena La verdad este Como que de las clásicas Los que te piden ahí En la UEM Rubén No, de hecho Esa no puede faltar Rubén parla de ser Y se me chingó Sin llorar Es cierto Perdón hermano Pero es que Oye Tienes tú el orgullo De que en esta ocasión Si te tocó chingarte A mi compa Rubén Porque él se chinga A los políticos Al que viene De a ti Es duro Es duro Rubén Ma Clau Dice saludos Excelente voz La ocho please Ah Mi querida Claus ¿Cuál es la ocho? Ah Luego tiene su historia Tiene su historia Esa canción Pero Cantamos un pedacito De Santa Lucía Y cantamos la ocho Porque esa no puede Saludos No hermosa Gracias Vamos a cantar ¿Yo la conoces también? Ah ok Si de hecho Es amiga de Iván también Y me di A menudo me recuerdas A alguien Tu sonrisa Tu sonrisa La imagino Sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Yo si quiero conocerte Y tú no a mí Hoy sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Y tus llamadas Y tus llamadas son muy cortas Y a menudo me pregunto Si te veré Por favor Dice Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre la puerta Y cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A mí Uuuuh 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 ¿Cuál sigue? Sigue La ocho Eso Adelante No, esta está muy chingónada Esta grabada en un disco De hecho la anécdota Si ya lo sabe Nació justamente El día que presentamos el disco Canto Ricardo Castro Y esta dice Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día Has contado las horas Para tenerme cerca Sé que a veces piensas Que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces piensas Que si no te tengo ¿Para qué más pasos? Solo quiero que seas Lo primero que veas Cuando abras tus ojos Chingónada Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón Ser tu roca y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas Cuando cruces la puerta Deja atrás tus dudas Y tus demordimientos Para qué pensar Si somos el caprillo De lo que sentimos Cuando te despiertes Y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo oído Que he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas Lo primero que veas Cuando abras tus ojos Y si te quedas esta noche Si me abrazas en la cama Si encaramos por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón Ser tu roca y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas Y si te quedas Y si te quedas Hasta me volví a enamorar carnal Digo saludos a mi esposa No 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 Sigo enamorado de la mía De mi mujer Y me re enamoré La verdad Como la música hace que Se salgan muchas cosas De tu interior El sentimiento Ahora si que Todos me ven así como que insensible Pero nada de eso Si tengo sentimiento Yo siempre digo Y eso hay que reconocer He admirado a quienes Con una guitarra Hacen que la gente Se sienta a gusto Ustedes llegan el momento Son como Como el flautista este De Hamlin O sea Porque llega el momento En el que Nos hace sentir tristes Nos hace sentir alegres El vato El trovador De hecho Una de las maravillas De la música Es que te lleva a viajar A través de emociones A través del tiempo De países De personas Exactamente Te hace cambiar Definitivamente De estado de ánimo Déjate Leo Más mensajes Dice Alfonso Méndez Dice Cuando inviten gente Talentosa Extiendan el programa Más tiempo Una de las ventajas Alfonso te lo digo Es que el programa Queda ahí Y aparte Luego lo subimos A la plataforma De Youtube De En Vivo Durango Que gracias a Dios Hemos crecido muy bien Ya tenemos más de Mil cien seguidores Eso es Gracias a ustedes Gracias porque Están apoyando El esfuerzo que hacemos De los diversos reportajes De las transmisiones En vivo De los contenidos De las noticias De las metidas de pata De todo lo que hacemos Somos seres humanos Gracias Gracias Y gracias A gente como Lalo Que acepta la invitación De En Vivo Durango De venir Aquí al estudio Y mostrar su talento No Otra vez Déjame hablar Dice Alfonso Méndez Que sabes dos amores Déjate Termino de leer mensajes Y luego ya Ahorita la preparas Francisco Santillán Dice Uff Excelente Gracias Lalo Te manda saludos Porque el pidió La de Santa Lucía Ah ok Dice McLeodur Dice gracias Te manda un beso Hermosa Yo te mando mil Se conectó Andrés Galván También saludos Al buen Andrés Galván Gutiérrez Dice Normita Negrete Campos Hermoso Amigo querido Como siempre Ella está en Estados Unidos Y ella ¿Dónde? ¿Dónde nos escucha? Está allá en el estado de Nevada Si mal no recuerdo Ella trabajó mucho tiempo En la radio Te mando un abrazo amiga Y un besote Sabes que te quiero mucho Y ella me apoyó mucho Claro Cuando grabé mi primer disco Ella Se lo reconozco públicamente Que aparte que Disfruto de su amistad Como profesional de la radio Siempre me apoyó Con la difusión Que nosotros Te vuelvo a repetir Y nosotros necesitamos mucho Este tipo de herramientas Ustedes son los que tienen Son un enlace Gracias Nosotros como artistas Con la gente Y sin las herramientas De ustedes Pues nosotros No debería nadie Julio Vamos a nada más Uno de los patrocinadores Del purgatorio Ahorita está haciendo La Secretaría de Seguridad Pública Estamos haciendo nosotros Nuestro trabajo de difusión Del registro vehicular Entonces ponemos el clipcito Son 30 segundos Regresamos con Lalo ¿Con cuál vamos a cerrar el programa? Ahorita vemos Perfecto Vamos 30 segundos Regresamos Extranjero Sin placas ni identificación Si tienes un vehículo extranjero Comprueba que no tenga antecedentes legales Registro estatal de vehículos Presenta título original Identificación oficial Licencia de conducir Comprobante de domicilio Seguro de daños a terceros Y lleva tu vehículo físicamente En un solo paso Identifícalo Valídalo Y asegúralo Gobierno del Estado de Durango Listo Ya regresamos Gracias Ahora si mi Lalo ¿Con qué vamos a cerrar Este excelente Programa Amigo Tu Talento? Mira vamos a cantarle un pedazo Para no dejar nada más un pedazo Dos amores Y ya cerramos con una canción Bien en forma Esta va para nuestro amigo Lalo Mendes Alfonso Mendes Tener dos amores Es muy complicado Besar en tus bocas Sus nombres Nos causan errores Y mucho he notado Que no se equivoca No debes Tener dos auroras Si el sol cada día Lo sale dos veces Conserva A quien más añores De alguien más te ansía No le perteneces No le perteneces Sabemos todos De antemano Que la perfección no existe Pero yo creo que todos Hombres, mujeres Idealizamos A una pareja De ciertos perfiles De ciertas cosas Pero esta canción Es tan universal Que en la descripción Que hace de una dama Puede perfectamente Entra un caballero Pero dice El maestro Mendes No es perfecta Más se acerca A lo que yo siempre soñé Entonces Hay que buscar a esa persona Que se acerque A lo que nosotros Tenemos idealizado Pero más allá De idealizar Es una persona real De carne y hueso Vamos a cantarles esta canción Con esta nos despedimos Muchas gracias De verdad Por el tiempo Por el espacio Gracias por Te vuelvo a repetir Por hacer enlace Con la gente Que nos sigue Y de verdad Se disfruta Estas cinco horas Que tenemos Se me fueron de volar No de verdad Se fue rápido el tiempo Yo creo que Podríamos hacer Diez programas Sin ninguna bronca Pero Y nos la pasaremos Igual De gusto Yo te agradezco Bastante Julio A ti A Iván Le mando un abrazo Y vamos a despedirme Con este El maestro Pablo Milanes Vale Todavía Quedan restos De humedad Sus olores Llenan ya mi soledad En la cama Su silueta Se dibuja Cual promesa De llenar El breve espacio En que no estás Todavía no pregunté ¿De qué darás? Nadie sabe al día siguiente Lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa Ni una pena Y no me pide nada Cambio De lo que da De lo que da Suele ser Chingón la mezcla Violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa A su pensar Todavía no pregunté ¿De qué darás? Temo mucho a la respuesta De un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más acerca A lo que yo Simplemente Soñé Y eso fue todo Híjole Definitivamente Ahora sí que Fue un programa Pues romántico Entretenido Muy agradable Lalo gracias Gracias por También permitirnos Regalarle a la gente Este tipo de transmisiones No siempre en vivo Y eso queda claro Es grilla También hay cosas Sí, claro Gradables Y luego más en viernesito Más en viernesito Julio Y luego más en viernesito En quincena Quincena y posterior al 14 de febrero Vamos a tener que cortar la transmisión Porque ya llegaron las aguas Oye Oye Y luego más Digo Está así como para que la raza Esté cómoda Porque dicen Hoy es 15 días del chango rosa Rosado Chango rosado Día internacional Día internacional Un meme por ahí que circuló Digo definitivamente Es un Programa agradable Te agradecemos mucho Y también saludar a la gente Gracias por permitirnos Hacer este tipo de ejercicios En en vivo Nos gusta arriesgarnos Pero lo hacemos Porque tenemos mucho talento Vamos a apoyarlo Compartan estas transmisiones Ayúdenos a que Mucha gente vea El talento del álbum Yo quiero leer mensajes Normita Negrete Dice Que ella está en Víctor Vail, California Te manda saludos Mac Cloudbur Dice saludos Héctor Julio Saludos Lalo Dice los felicito Excelente programa Atentamente La güera fan número uno De Lalito Ah muy bien Muy bien Besote Perfecto Y Normita dice Excelente tema Wow Y más interpretado por ti Lalo Dice bravo Muchas gracias Quiero aprovechar para Ahora sí que mandarles saludos A mi familia Que están en Saltillo Todos Les mando un abrazo Y los quiero mucho Se les extraña Pero pues ya pronto Por ahí vamos a A Saltillo Perfecto Ahí está la familia Tenemos una amiga Que está viéndonos Desde Argentina También Laura Mando un abrazo Saludos 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 Cantamos un tango Oye No te echaste por una cabeza No te perdí No yo tenía que Nomás me hacer la introducción Ya después Ya no sé Cómo va la canción Solamente una vez Tango Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que mal que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En las besos de otra boca Y dice nostalgias Así llamo Debo escuchar tu risa loca De sentir junto a mi boca Poco a poco Tu respiración Angustias de sentirte enamorado De pensar que otro a tu lado De pensar que otro a tu lado Ponto pronto Te hablará de amor Hermano Yo no quiero arrepentirme Ni llorarle Ni decirle Que sin ella Ya no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré las flores Muertas del jardín Algo así Híjole Los tangos son para llorar Lalo Con eso sí me Bienvenido Gracias a la gente Gracias a Lalo Ahí está el talento Lo encuentran En mi viejo barrio Los jueves ¿Dónde más te encuentran? En el Zaguán Ahí vamos a cursar Boulevard Durango Donde hay toda la cervecería De 10 a 12 Todos los sábados Todos los sábados Desayunan Y mientras echan una rolita Ahí conmigo Perfecto Y nuevamente tu teléfono Quien quiera contratarte Para algún evento privado 618-119-6701 A sus órdenes Perfecto Si dicen que hablan De aquí del programa Les damos descuento Ya está Yo Con que les den unas canciones más Porque luego Son de clásico Los artistas De que hasta ahí Ya ha terminado Las 10 Nos vamos Nos vamos Se me duele Las 5 A las 10 en punto Muy bien Gracias Dice Jess Gutiérrez Que bonitas Que bonitas interpretaciones Saludos amigo Lalo Sosa Gracias Saludos a Felipe Correa Que se conectó Gracias amigo A mi buen amigo Felipe Saludos a Felipe Le mando un abrazote Al panda Al panda Dice Saludos a todos A ver si pueden Mandar a saludar Ah si mira Esos son árboles Lo que pasa es que Felipe Es también clásico Mofles De esos que alborean A la raza Saludos carnal Con sus aias De hecho se llama Felipe Correa Si Felipe Correa O sea precisamente Correa Sayas Saludos al buen amigo Felipe Que en España TV Tiene su programa de Horizonte Saludos carnal Pues nos vamos Gracias Bonito fin de semana Pásenla excelente Cuídense Disfruten Cuiden su lana Porque es Como hoy cobraron Pues tienen oportunidad De gastar Llevenla bien Llevenla bien Porque nos quedan 14 días La ventaja La ventaja de febrero Es que nomas quedan 13 días Ah Es que Él es la madre No se preocupen Y esto fue El Purgatorio Viernes De En Vivo Tu Talento Nos vamos Saludos Gracias Gracias Les hablamos desde el Purgatorio Cualquier parecido con la realidad Es obvio Se dice que estamos acá Porque en vidas pasadas Condescendimos al odio Él se robó A aquel vado A aquel violó Ese estafó Y yo Como parcero En las animadas En el colgatorio Siente el amor Mi rencordio Mi rencordio Mi rencordio En el colgatorio En el colgatorio En las animadas En el colgatorio En las Teni